Una vez más estuvimos en el estudio de Ideas del Sur, esta vez como bailarines en la parte de danza, la vez anterior había sido con el cuarteto de Malambo, bueno y ahora tuvimos la posibilidad de llegar con todo el grupo, adultos y mayores, siendo soporte de un gran artista que es Franco Ramírez. ¿Cuándo se verá esto? Esto va a salir el domingo 27 a las 19 horas por Canal 9. Una experiencia que no es habitual, transitar a un estudio de televisión, bajo reglas específicas que tiene la dirección, por ahí les di un poco de nervio. No, sí, algo sí. En realidad, lo de ustedes lo sabían. Sí, 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 pero tratamos de siempre estar predispuestos y tranquilos para la ocasión. Pero no, una experiencia muy linda y bueno, una cosa contarla y otra cosa vivirla, pero la verdad que es algo fuera de serie. ¿Y por parte de las damas cómo se sintieron? Las tuvieron que maquillar todo, o sea, todo como un programa de televisión que ustedes lo imaginaban, esta vez les tocó ser protagonista. Exactamente, estar en un camarín y maquilladas, peinadas, fue una experiencia, es verdad, como dice Marcelo, hay que vivirla. ¿Cuántos fueron? ¿Dos bailes? ¿Uno, tres? ¿Cuántos fueron? Dos danzas bailamos. ¿Danzas? Dos danzas y después participamos tres parejas y bailamos una zamba. Bien, a ver, alguien más que me cuente cómo se sintió, ¿qué vamos a ver este domingo? ¿Qué vamos a ver este domingo por televisión? ¿Con qué nos vamos a encontrar el domingo cuando los veamos? Una alegría enorme, realmente. Bueno, estamos toda la expectativa de este domingo, espero que este domingo, porque está toda la gente ansiosa de poder ver esta danza que hicimos en Ideal Sur. Así que este domingo a las 20, todo el mundo tiene que estar en la pantalla, pegadito, a ver el programa. Recuerden, lea a la gente el programa y quiénes lo conducen. Bueno, es el programa de Tu Mejor Domingo, que conduce Zaira Nara y Diego Pérez, y que va a salir por Canal 9. Es todo en el estudio de Ideas del Sur, pero bueno, sale por este programa nada más. ¿Ningún varón se quedó con Zaira Nara? ¿Algo que le pidió el teléfono a Zaira Nara a él? Yo, yo. ¿Qué dijo? Pero me quedé con las ganas, ¿no? Fue algo así como que, viste, qué sé yo, la vi pasar y... Pasó y dijo hola chico y suficiente con eso, nada más. Pero ese volvió contento y le dijo hola chico, ¿sabés cómo volvió? Sí, yo le había pedido permiso a mi señora y todo, para darle un beso, pero bueno.